Se oye una voz en el cielo, se escucha un canto a una sola voz Se oye una virgen que entregó su vida, sufrió el martirio por hablar de Jesús Su vida fue un eco divino, su canto testigo de su santidad El Evangelio su mejor amigo, lo expulso por obra lo que de ahí aprendió Santa Cecilia, tu canto se escucha otra vez Los ángeles cantan contigo, un nuevo estribillo de un himno de amor Santa Cecilia, la música y el canto, tu voz Armonizan dulce, melodía, proclaman la gloria de Cristo Jesús Ruega por nosotros, y permite alegrar con tu canto Mal corazón le triste, da esperanza en Jesús nuestro hermano Ruega por nosotros, pues la música es nuestro don Que ha acompañado a los hombres, en nuestros tiempos y hasta en la creación Da al músico la inspiración, para alabar a Jesús En tu canto de amor Santa Cecilia, tu canto se escucha otra vez Los ángeles cantan contigo, un nuevo estribillo de un himno de amor Santa Cecilia, la música y el canto, tu voz Armonizan dulce, melodía, proclaman la gloria de Cristo Jesús Ruega por nosotros, y permite alegrar con tu canto Al corazón le triste, da esperanza en Jesús nuestro hermano Ruega por nosotros, pues la música es nuestro don Que ha acompañado a los hombres, en nuestros tiempos y hasta en la creación Da al músico la inspiración, para alabar a Jesús En tu canto de amor 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 Gracias por ver el video.